Bueno, lo más importante, tenemos las chococatinas y esas que tenemos... ¡It's funny bro! ¡Exacto! ¡Qué muy pesado! ¡It's so funny! ¡Estás en el móvil pesado! Es que estoy viendo este vídeo Vale Tenemos grocery Sí, está bastante guapo Tenemos grocery shop Tenemos grocery shop Vale, importante ¿Lunes? Sí Tenemos la nevera bastante vacía Sí Es una nevera muy pequeña, entonces tenemos que ir a hacer compra Más frecuentemente que en casa Sí Y hoy, ahora, a las 11 son Vamos a ir a hacer compra Vamos a ir a hacer compra Vamos a hacer la segunda comida Y vamos a hacer un entrenamiento muy especial Que cuando estés viendo esto, ya habrás podido ver en nuestros Instagrams Sí Si el señor... ¿El de atrás? ¡Ah! ¡Tiene una pistola! ¡Una pistola se ha olvidado! Vale, no, importante Hay que... Antes de ir a la grocery shop ¿Sí? Hay que coger una cosa importante Que no se puede olvidar ¿Bolsas, no? Sí Vale, bolsas importantes O sea que vamos a coger las bolsas Tenemos que hacer compra bastante general Sí Vale Cogemos bolsas y vamos Venga El tú Tema 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 Realmente no sabemos si se puede grabar o no, pero mejor pedir perdón que permiso, o vamos adentro y haremos signos a ver. Hemos pillado ya varios ítems, ¿no? Hemos pillado espárragos, espinacas y bananas. Seguimos nuestro camino. ¿Ahora a dónde vamos? Hacia la izquierda, a por pollo. ¿A qué sección? A carnicería. No, realmente no es carnicería. O sea, este súper es como si fuese un Carrefour. Sí. Sí, como un Carrefour, más o menos. ¿Qué clases? Una bandeja. ¿Cuánto? 1.800. ¿Y yo esta? Sí, o sea, es otra más barata, ¿no? Sí. Yo había arena de Mins. Vale. Aquí, o sea, todo es bastante, bueno, bastante no, pero es más caro. También por el cambio de libras a euros, sale más caro, pero ya de por sí en libras es algo más caro. ¿El Mins dónde está? Y el Mins es algo que le gusta a Álex, que ha descubierto, que es pollo picado. Pollo picado. Eso es, como carne picada, pero de pollo. Pregúntale si no. Pregúntale, pregúntale si no. Pregúntale, pregúntale si no. Oh, ¿Chicken Mins? Sí, sí. Sorry. ¿Sabes lo que es el Chicken Mins? ¿Chicken Mins? Sí. Vale. Sí. Tenemos la Chicken Mins. Chicken Mins. 5% body fat. Perfecto. Estoy feliz. Uno o dos. No, no, uno, uno. ¿Todo uno? Sí, sí. ¿Cuál es? Ok. Es zumo, zumo. Dale. El zumo está aquí. Joder, hay alguien. Vale. A mí se ha subido a mí uno de... de pitch. ¿De pitch? Sí. ¿Este, por ejemplo? A ver, ese sí, que es como de... Apple, pitch, mango, and passion fruit juice. Ese es el bueno. Ese es el bueno. Vale. Y pídate uno de orange normal, ¿no? O dos. Ese, eh. No, se no tiene ninguna pinta. Orange for juice. Va, tiene bastante gusto. Gracias. Dos. La cosa es que ahora los dos tenemos bastante zumo. Entonces cogemos, de hecho, igual vamos a coger este. Vale. Porque si no, se nos acaba muy rápido. Vale. Vamos a chequear la lista. Para ver cómo vamos. Vale, la banana tenemos. Spinach. Chicken. Asparagus. Juice. Vamos para allá. Aporkor. Chocolate. Rice, kefir, bagels. Ya. We got it. Vale, estamos en la sección de baby food. Las cosas que, o sea, de las cosas que más problemas estamos teniendo para encontrar. Es crema de arroz. Bien. Porque en los supermercados no hay. Y por internet la que podemos comprar no es como la de casa. Es como con sabores o así. Entonces, aquí en este super, tiene esta que es baby rice tal cual. Pero para... O sea, si en España la baby rice es cara, aquí vale dos quince, cien gramos. Y cada toma que tenemos son de cien o ciento quince gramos. Entonces, vamos a coger... Jajaja. Una, dos, tres, cuatro. O sea, la de baby rice no está aquí. La de hip, no. Esa es bastante dura, Spawn. Pero si no hay otra. O sea, podemos coger esto y vamos al Asda, que es el otro super. Vale. Y cogemos. O sea, tenemos un super que solo vamos a ese para coger baby rice. Pero, está como a veinte minutos de casa. Y este lo tenemos como a diez, menos, cinco, diez. Entonces, hoy hemos tenido este. Vale. Seguimos nuestro camino. Baby. Vamos a coger. Eh... Dos normales. No queda ninguno estos. Entonces, dos. Están bastante buenos estos. Sí, están bastante buenos. Dos. De hecho, me rentan más que los de... Ya la otra vez, compramos para probar estos. Que son de... Canela y raisin. Y a ver, no están malos, pero sí que es cierto que no están del todo buenos. Entonces... ¿Cómo lo ves eso? No, no. No me mola mucho. Vale. Lo que voy a hacer va a ser como... Hay gente variedad. O sea, mira todos los bagels que hago ahí. Como en la recena... La cosa es que yo en la recena tengo un bagel y comerme uno de estos ahí con el acorde es un poco agresivo. Por eso busco un bagel que sea un poco más... Un poco más dulce. Entonces... ¿Un poco más? Dulce. Aunque esto no sea... Algo increíble... Voy a coger estos. Vale. Ahí. Es que huele, eh. Mira, huele. Vale. Sí, sí, sí. Huele. Vale. Tenemos esto. Vamos a por... Chocolate. No hemos encontrado todavía el chocolate. Pero hemos encontrado las berries. Vale. Eh... Sí, creo que queda una y media así esa. Pero bueno. Están ahí unza, arriba. Arándanos y frambuesas. Muy guay. Oh, salmón. Hay que coger también que no había apuntado en la lista. Vale. ¿Y eso dónde está? No lo sabemos. Porque la vez anterior... Cogimos aquí salmón congelado, salvaje. Y a Alex... A mí me renta. Le gusta, pero a mí no me gusta nada. Entonces, estaría bien encontrar salmón no congelado, no salvaje. ¿Preguntamos o...? Sí, luego preguntamos. Vale. Tiene... Hay ahí unas... Te voy a preguntarle. Te voy a preguntarle y te hago una tomita desde aquí. Muy bien. Ha dicho no sé qué de poto. Sí. Final. No sé. A ver, es que aquí el salmón... No me jodas que es esto. Oh, fuck. Vale, o sea... Es comida para gatos. Le pregunto por salmón... A ver... No se ha guiado hasta esto. Es que... A ver, salmón es... Igual... Igual no se lo has comunicado correctamente. Es eso. No, le he dicho... ¿Dónde está el salmón? 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 Ahora vas a tener que ir y decirle... I need salmón de no lata, por favor. ¿Dónde está el salmón? ¿Dónde está el salmón? Claro, a ver... Es que no. Vamos a tener que ir al álbum. Es fresa salmón. Fresa. Fresa o... O frozen. Pero... Natural. Salmón. Convencional. Salmón. Igual no hay. Yo le preguntaría otra vez, ¿eh? Vamos. Sigue ahí. Dale. Sí. Vamos a intentar grabar la consulta. Oh, se va. Ya se ha escorriido. Sorry, sorry. ¿Dónde está el salmón? Sí, ¿de dónde está el salmón? Sí. El salmón es el 28. El 28 es el 28. El 28 es el 28. Ok. 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 Confirmamos que tenemos fresa salmón. Vale. A ver, pero también qué raro que le haya preguntado por salmón. Y me ha dicho, pensaba que me decías salmón de lata. O sea, como que la primera relación a salmón sea de lata. Sí, que se ha pensado que teníamos un gato. Sí, sí. Vale, vamos a ver. A ver, esto realmente es para humanos, ¿eh? No, hay gatos de chocolate. Pero esto es para humanos, ¿eh? Ya, 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 ya. Vale. Tenemos cor, tenemos berries, alza de chocolate, arroz, kéfir y mermelada. Y avena. Pues venga, vamos a por ellos. Vamos aquí, que está la avena. Pues venga, vamos a por ellos. Vamos aquí, que está la avena. Ya. O sea, aquí decimos, oh, sí, qué guapo. Viene mazo y viene en caja. Y era una avena que estaba llena de azúcar, que tenía sabor. Sí. Fatal. De hecho, ni la comimos. Sí. Así que esta avena... Buen carro, ¿eh? Sí, tengo buena pinta. Bien ordenadito todo. De locos. Baribus. Chocolate. Tú quieres de 85, ¿no? Ah, 10. Sí, por favor. 85. Link, 25. Guay, de locos eso, ¿eh? A mí me gustaría... 99. Pero no hay. Mira, qué guapa esta... Este paquete. Está bastante guapa, sí. Sí. 1 pound. Te vas a coger de 90. No hay 99. Oh, hay 99. Peanut butter bar. 99% lo llevas. Ja, ja, ja. No hay 99. Oh, hay 99. Peanut butter bar. 99% lo llevas. Son estas bolsitas de arroz ya cocinado. Sí. Que es meter al micro minuto y medio. Y aquí vienen 250 gramos ya cocinado. Sí. A ver. A priori es bastante sí. Sí, o sea, no es un arroz increíble. No es algo que te recomendemos. No, no es algo que compraríamos nosotros. Bueno, compramos la vez anterior para decir... Pues... Por si acaso. En algún momento que tengamos poco tiempo lo que sea poder hacer. Pero ahora no lo vamos a comprar. Ahora lo vamos a comprar. Conventional. Basmati. Vale. Solo queda salmón, kefir, back home. ¿Te gusta el basmati? Sí. Bueno, realmente me gusta, nos gusta el jasmin rice. Pero aquí no hay solo el basmati. Claro. Lo que es basmati. ¿Qué tenemos? El kefir. Una, ¿no? Sí. El kefir original. Una es suficiente. Una es suficiente. Una es suficiente. Vale. Tenemos el kefir. Vale. Este tiene bastante buena punta. Este de aquí, ¿no? Sí. Este es como el que había congelado. Pero mejor. Sí. Mejor pinta este, ¿eh? Además sale algo más barato. Cogemos este. Vamos a coger... A ver, a ver. Vamos a... Tres. Tú dale con calma. Es eso que yo estoy aquí. Yo estoy un poco tensionado, la verdad, ¿eh? Estoy un poco tensionado porque... Joder, que no es pañillar, coge. Jajaja. Soy alguien de peña, pero bueno... Lo estamos haciendo bastante guay. Sí, ya lo tenemos, realmente. Bien. ¿Algo más? No. Yo tenemos la compra hecha. Buen carro. De hecho... Bueno, así. Sí nos va a entrar en la nevera. Pero... Un beso. Bueno, hoy es lunes. El jueves nos vamos. Entonces es la compra para estos días. Y también para dejarnos alguna comida preparada para el jueves y para el viernes. Porque vamos a llegar a casa y no vamos a tener muchas cosas en casa, obviamente. Entonces, comprita para los siguientes días. A ver cuánto cuesta. A ver cuánto cuesta. Vamos a darle. ¿Qué? 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 Realmente esta nos ha visto grabar y no? Sí, sí. Yo creo que ni siquiera sabrá si puede grabar o no. Ya, tal cual. Bueno, comprita hecha. Vamos. ¡Jajaja! Tengo bastante hambre, ¿eh? Sí. Sí. Buena comprita. Han sido 78 pounds. Bueno, bien. Un poco lo que nos esperábamos. Sí, sí. Ahora llegamos, sacamos todo esto. Y hoy tenemos un entrenamiento muy guapo de empuje. El Gonza hace todo. El Gonza ha hecho toda la compra. Y yo la meto al maletero. Esperemos que te haya molado el vídeo. Si ha sido así. Sí. Ha estado guapo. Hemos sido bastante extraño. Sí. Pero... No. Ha estado guapo. Ha estado guapo. Ha estado guapo. Ha estado guapo. Sí. Ha estado guapo. No sé si lo hiciste. Chao.